Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Presentado por Buford Highway Farm Smart. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. Hace algunos días trascendió la noticia de que el gobernador Nathan Deal, junto con el líder de la Cámara de Representantes David Ralston y el vicegobernador Casey Cagle, en su calidad de líder del Senado, trabajan en la designación de los siete miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley HB87. La ley no deja claro los requisitos para quienes puedan integrar tal comisión, aunque sí dice que van a operar sin remuneración económica. No obstante, dicha comisión tendría gastos operativos, los que tampoco están previstos. Esta ley HB87 no tenía ningún centavo para enforzar las provisiones ni a educar al público en cuanto a los requisitos. Por lo pronto, en la comunidad empresarial y de negocios de Georgia, ya se preparan para implementar a partir de enero y de manera progresiva durante el año próximo el sistema de verificación migratoria en el empleo, conocido como E-Verify. Y es importante que los empresarios, que la gente que se encarga de la contratación en las empresas, esté enterado de cómo funciona este sistema. Hasta aquí con la noticia. Siga con nosotros. Somos Telemundo Atlanta. Les saluda Jorge Buso.